¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los regalos que he recibido por mi cumpleaños. He recibido por una parte cosas de maquillaje y por otra parte cosas de moda y alguna cosita interesante. Y bueno, este vídeo trata de la segunda parte de moda y de la cosita interesante. Si os interesa, quedaos que empezamos. A principio de verano hice una criba absoluta con toda la ropa que tenía de verano, con toda la ropa que tenía de invierno. Porque había muchísimas cosas para retirar. Bien porque no las usas, bien porque no te sientan bien o bien porque no lo ves como adecuado a este momento. Entonces retiré un montón de cosas, regalé, llevé a H&M para retirar. Aprovechando que me deshice de un montón de cosas, he comprado cosas que os enseñaré. Y por otra parte he recibido bastantes cositas por mi cumpleaños. Así que os voy a enseñar lo que he recibido y si pensáis en mí, me conocéis un poquito, un poquito, un poquito. Lo que nunca me pueden faltar en verano y en invierno también, pero sobre todo en verano, son vestidos. Los uso muchísimo, me encantan, me gusta tener muchísimos, me gusta tener distintos. Vamos, que los uso muchísimo a diario. Y me han regalado este que me enamora, me encanta, es precioso. La parte de arriba tiene ese dibujo que como veis sí que se ve y continúa así en rayitas. Tiene esta especie de bordita y como veis es sin mangas y en la parte de atrás tiene ese agujerito. Este vestido es de una tienda local pero es muy muy similar a las tiendas chinas, así que si os gusta este modelo probablemente lo podéis encontrar similar. Me enamora, me encantan las rayitas así tipo bebé. El siguiente vestido es este que es de la misma tienda. Me gusta mucho porque es blanquito con lunares, es así como salado, ¿no? Pero es complejo de poner, ¿vale? La parte de delante como veis es así, lleva un corte como debajo del pecho, hasta ahí bien. La manguita sienta bien a pesar de que parece que es como ancha, pero sienta bien. Y después continúa así con este corte que es muy difícil de planchar, de hecho como veis está un poquitín arrugado, ¿vale? Y después tiene como el volante en el final. Muy bonito. La parte de atrás es la que es compleja. Se ata en un nudo y queda toda esa abertura al aire. Esto es una goma. Entonces, o vas sin sujetador o te compras alguno que vaya con las tiras por debajo o algo así. Yo lo que hago es ponerme el mío, el habitual, ¿vale? Los que yo me compro en la mercería. Y lo que hago es, pues, engancharme de alguna manera la tira de sujetador con esto. A veces me pongo un imperdible y tal para que no se vea. Cuando yo me lo pongo tengo como un pequeño inconveniente y es que me veo como muy ancha. No sé si son los lunares, la combinación de los colores, la forma de vestido, no lo sé. El tercer vestido es este, que es así color coral. Tiene entrelazado en la zona del escote, como veis. Es como de gasita, de los que yo suelo usar. Y tiene una goma en el medio. Por detrás es así. Es de C.I.A. de la zona de Clow House. Es el típico vestido que yo siempre me compro con este corte. De hecho, si abrís mi armario podéis encontrar más de este corte, más de esta tienda, más de este estilo, con otros estampados. Porque me veo muy cómoda con ellos. Ha habido un momento en el que no hacía como para ir en pantalón corto, ni para ir en vaquero. Necesitaba llevar la pierna cubierta, pero tampoco con algo muy gordo, ¿no? Entonces he usado mucho los pantalones tipo pijama, de estos que son así como de raso o similar. Y me han regalado este básico negro, que tiene la gomita ahí, como veis. La cuerdecita, aunque con la goma es más que suficiente. Bolsillos. Y es así, largo. No tiene más, no tiene ningún tipo de estampado. Nada. Está muy muy bien. He tardado un poco en ponérmelo porque me quedaba largo y es que, bueno, mido un poquito. Entonces todo me queda largo. Este es la tienda MS3, que yo tengo varios de esta tienda. Y por el precio que tienen, la verdad que son súper económicos, merecen la pena ir a comprarlos allí. Yo el año pasado lo compré en las últimas rebajas y yo creo que pagué como dos o tres euros por cada uno. Tenía muchísimo capricho de una chaqueta de las típicas, que son así como muy anchitas, así como que caen las mangas. Y he recibido esta chaqueta que me parece preciosísima. Es así, muy ligera, como veis. La manga tiene esta caída. Y por detrás, igual. Es de Lefty's y es la talla S. Yo cuando vi la S dije, uh, a mí esto no me va a valer. Pero es que talla bastante grande. Yo normalmente uso la L o la XL más tirando a la XL en Lefty's que la L. Pero no en todas las tallas y no en todas las prendas porque cada una talla de su padre y su madre. He recibido estos dos básicos que son amor puro porque es que ojalá fuera esto como interactivo y pudieseis tocarlos. Son súper, súper, súper suaves. Es una maravilla tocarlo y es genial, la verdad. Son jerseys básicos. Este es gris, como veis, manga larga. El cuyecito lo tienen así. Y tiene una abertura aquí en el lateral. Como veis ahí. Este es de Estradivarius y es la talla L de los básicos. Y el siguiente es el mismo pero en otro color que es este, que es como beige o blanco roto. No sé cómo lo veis en la imagen. Es el mismo modelo. Y también la L. De calzado he recibido estas sandalias que son de Carrefour. Las tengo también emplateadas y como no me las he quitado durante este verano, pues yo creo que han dicho, si no las se las quita y le van bien, vamos a cogerlas en marrón porque a mí el marrón me encanta. Me gustan porque se sujetan en el tobillo. No te hacen daño aquí delante. Aguantan bastante más que las de Primara. Suele ser un poco mullidita. Eso hace que no me duelan los pies. Y bueno, pues que por la calidad y el precio que tienen están bastante bien. Son un 37 como veis ahí. Y si os gustan a lo mejor las podéis encontrar. Y el mega regalo de este año por mi cumpleaños será porque me he portado muy bien o porque he sido muy buena hija o bueno, no sé qué. Pero me han regalado un iPhone. Un iPhone porque el mío estaba muy antiguo y bueno, mi padre iba a cambiar así que me ha regalado el suyo. La verdad es que mi padre cuida muy muy bien los teléfonos y tengo muchísima suerte de haberlo recibido. Es el iPhone 6 Plus y no sé cuánta capacidad tiene pero bastante. Y Carlos me ha regalado esta carcasa en tono rosa, ¿vale? Como veis ahí. Como el iPhone es del frontal negro y a mí me gustan los iPhone de frontal blanco. Me gustan mucho más, no sé por qué, me resultan como menos pesados y tal. Pues me estuvo buscando una carcasa que me cubriese toda la zona negra. Y que también fuera un poquito más gorda que la pantalla porque yo soy un poco desastre con los móviles. Así que me cogió esta que la había en un montón de colores más. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace a esta carcasa por si os gusta. Que sepáis que no es muy cara. Pero tiene un problema y es que el cristal templado que tengo aquí solamente se puede usar el que viene con la carcasa. Y es un poco regulero. Y digo por qué. Como veis ahí se está empezando a despegar. No se despega pero como que tuviera aire, ¿sabes? Entonces no se puede comprar otro porque hay que cortarlo a la medida y el cristal templado es muy complicado de cortar. Hablando del móvil quiero hablaros de una aplicación que me ha parecido súper interesante. Esta aplicación se llama La La Love y yo la conozco porque la he visto en otros vídeos de otras chicas. Os voy a enseñar un poco cómo es el funcionamiento, ¿vale? Bueno, como veis se llama La La Love. Entramos. Aquí nos salen todos los productos que tienen. Pues tienen álbumes, decoración de pared, fotos, fotobox, imanes, postales y carcasa. Dentro de cada producto podemos encontrar como distintas unidades o distintos tamaños, ¿vale? Dependiendo que sea. El procedimiento es el siguiente. Por ejemplo vamos a coger los imanes. Que los imanes son una chulada. ¿Lo veis ahí? Vale, aquí nos dice que el pack de 10 vale 11,90 y que tienen un tamaño de 5,7 por 5,7. Y me encanta esto que pone. Perfecto para darle vida a tus recuerdos, hacer un regalo súper sentimental, probar la gravedad. Y dice que averigua cuántos cuadros de 5,7, de 5,7, ¿vale? O sea, el cuadrado caben en tu frigorífico. Entonces daríamos a seleccionar y ya nos salen nuestras fotos. Ahí son en el carrete que tenemos. O sea, todo lo que hay en el móvil. El Facebook, el Instagram y el Dropbox. Y esto realmente no sé cómo se llama. Ah, el Google Fotos. Así que ahí podríamos entrar, se puede editar. Es una chulada, la verdad, está muy bien. Está disponible para iOS y para Android. Y he tenido la suerte que me han enviado dos productos distintos. Vienen en estos sobrecitos de cartón súper bonitos. Por la parte de atrás pone mi nombre, así que no lo voy a enseñar. Y me encanta así el diseño, está chulísimo. En el interior viene esta información. Y aquí, en esta bolsita de tela, son imanes para poner en el frigo. Y me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo elegir qué quería tener en el frigo. Porque, bueno, pues os pasará, ¿no? Hacemos muchísimas fotos a lo largo de una semana, de un mes, de un año, de un día. Y al final dices, ¿con qué recuerdos me quedo? Pues me costó bastante decidir con qué recuerdos me quedaba. Os voy a enseñar las 10 imágenes que yo he decidido para mi frigo. Esta imagen la saqué de Google. Esta imagen es una foto que hice yo y pone, el amor no se divide, se multiplica. Esto siempre me lo dice a mí mi madre, entonces me pareció súper bonito. Esta imagen es como de hace dos años, creo. Y como veis tengo a Oliver cogido y estamos en el Zoo de Madrid. Me gusta muchísimo, la honra hizo Carlos y está bonita. Esta foto la hice el año pasado en Cantabria, cuando hemos ido a la playa. Y como veis es Oliver de espaldas y se ve el mar. Es del viaje que hice, que os grabé el blog a Santander, creo que fue en junio o algo así. Os voy a dejar por aquí encima o por aquí encima el enlace a ese vídeo si no lo habéis visto. Estuvimos en el Museo Marítimo y la verdad es que era un día como súper soleado y me encantó esta foto, así que la he sacado también. Esta imagen es de hace muy poquito, no tendrá ni un mes. Un día paseando con Carlos por la calle, pues empezamos a hacernos fotos y tal, porque no sé si os pasa, pero desde que tenemos al niño, pues todas las fotos en 99,999 son suyas. O suyas solo, o suyas con nosotros, o suyas con los abuelos, con los primos, bueno, con los amigos, son suyas, ¿vale? Entonces era como también nosotros estamos y también nosotros nos queremos, ¿no? Y pone concretamente Juntos Siempre Mejor. Y pone Memoria Pez, que es la imagen que yo subí a esta. Esta foto nos la hemos hecho hace muy poco, la subí creo que en The Stories y me gustó muchísimo, porque lo que para mí representa es como, no sé, la esencia del amor. Si tengo que elegir una foto de nosotros tres como familia, me quedo sin duda, creo que en el top 5 estaría esta, porque es preciosísima, nos la hizo mi hermano en las primeras navidades de hoy. Ahí estamos los tres, ahí está el pollito con el chupete, me encanta. O sea, Oliver de Bebera, preciosísimo, y ahora soy su madre, es preciosísimo, pero de Bebera, de verdad, que mona de crío. Y este es el segundo sobre que lo he recibido hace unos poquitos días, quería enseñaros las dos cosas, así que por eso he tardado un poco en grabar el vídeo. Como veis es el mismo formato, por aquí pone mi dirección, y no lo he abierto, porque bueno, quería abrirlo así con vosotros. Encontramos esto con información, os voy a dejar todos los enlaces importantes en la cajita, ¿vale? Y dos sobrecitos con fotos. Dentro del producto de foto podéis encontrar distintos tamaños, está vintage, mini vintage, regular, regular 10x15, regular XL, classic, classic XL. Y os voy a enseñar las mini vintage. El sobre no sé si lo podéis apreciar, pero es una preciosidad, como que tiene destellos, y aparte los dibujos son una auténtica monada, me encantan. De las fotos no os voy a poder enseñar todas, porque algunas de ellas las he cogido para regalar a mi madre, que en breve es su cumpleaños. Y es que mi madre ve los vídeos, así que no os puedo enseñar todas, ¿vale? Os voy a enseñar las que he sacado para mí, esta que pone Think Happy Be Happy. Esta que me salió así un día de inspiración, besar tus labios es como tocar el cielo. Esto, todo pasa, todo cura y de todo se aprende. Este es como el lema de mi vida. Esta foto es con mi amiga de toda la vida, con Sara, que la verdad no tenemos muchas fotos últimamente, como digo, son todas de los niños, y para mí tenerla a mi lado es importante, así que la tengo en esta foto. Hace, yo qué sé, como mucho un mes, estaba Oli y mi sobrino Nico jugando ahí, explorando, y bueno, se pusieron de agua hasta arriba, pero bueno, son niños, ¿no? Entonces es esta foto la que hice. Que pone Nico y Oli y pone esos recuerdos de primos. Me parece súper bonita, a lo mejor se la doy a mierda. Esto es una caja de luz que se lleva muchísimo y yo he puesto memoria pez y una estrella. Mi hermano es fotógrafo y nos va enviando algunas fotos que va haciendo y esta me ha parecido preciosísima. Fue de viaje e hizo esta foto y me parece bonita, bonita. Esta es una foto muy especial porque es de los primeros días de vida de Oli y comía súper mal, dormía muy mal y bueno, pues madres primerizas o madres con bebés recién nacidos, ya sabéis de lo que hablo. Y esta es la imagen que yo tenía a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, esa imagen, ¿no? De tener al chiquillo así. Y es que es como un pollito más bonito que nada. Me encanta, me encanta, me encanta esta foto. Y la han tenido que sacar. Esta foto es del año pasado y como este verano ha sido súper guay con María, con Dianjo, Macien, que hemos estado juntas de vacaciones y demás. Pero no nos hemos hecho una foto así, pues aquí la del año pasado, que es esta que veis ahí. Estamos las dos en la playa, cara lavada, unos pelos, pero igual lo importante es que salís y moslar. Esta foto es de Instagram, es de un día que me maquillé y me hice una foto y tal y me gusta mucho el blanco y negro, me apasiona, soy demasiado pesada con esto. Y me he sacado para regalársela a Carlos para que la lleve con el chiquillo. Espero que os hayan gustado los imanes y las fotos. Os he enseñado pequeños momentos de mi vida. Es como capturar la esencia de esos instantes. Tengo pensado volver a hacer pedido a esta aplicación. Me ha gustado muchísimo el resultado, el envío, el trato, me parece que son de buena calidad. No tienen un precio excesivo, así que os animo. Además he conseguido un código descuento que lo voy a poner en la cajita de información. Es un 30% poniendo HolaTuber. Si os resulta interesante y os animáis, me lo ponéis en los comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado y sobre todo entretenido. Manita arriba, si ha sido así, suscribíos al canal si aún no estáis. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.